¿Qué es el momento histórico de precios internacionales de materia de los commodities elevados? Y que va a continuar, por un buen tiempo vamos a tener los commodities elevados. Tenemos una campaña sembrada de trigo en muy buenas condiciones, muy buen implante de los cereales de invierno. Y eso hace que la campaña nueva con los informes climatológicos, que se vienen con años neutros, años que acá cuando es neutro llueve bien, acompaña bien, no tenemos que estar preocupándonos en eso. Y qué mejor proyectar esta campaña que va a venir de gruesa con productos de pla, con sembradoras, con máquinas nuevas. Y estamos preparando las maquinarias usadas para que el productor pueda invertir o hacer un salto, un peldaño más en modelos y equiparlas con tecnología. Nuestras máquinas llegan después de un negocio, tomamos la usada. Esa usada nosotros le decimos una presunta garantía. Las preparamos, las reparamos. Lo que hay que hacerle, le ponemos tecnología, si es obsoleta lo que tiene, y las volcamos al campo. ¿Y qué hacemos? Le damos seguridad al inversionista, al contratista, al que quiera adquirir la máquina, con esta presunta garantía. Eso es muy importante porque uno se pone a pensar y va a decir, bueno, una máquina usada, ¿cómo la voy a pagar? Trabajando. Nosotros le damos respaldo y la seguridad y la confianza que esa máquina es puesta en el potrero y no le va a fallar y va a poder cumplir con sus objetivos. Trabajamos en una explotación donde básicamente hacemos tambo, hacemos producción de leche, hacemos algo también de carne y algo de agricultura, un poquito de cada cosa. ¿En la zona de Ataliba? En la zona de Ataliba, sí, sí. Compramos una sembradora de gruesa, nos cambiamos de color, antes teníamos otro color y ahora venimos a Playa y vamos a ver cómo se porta. Bueno, contanos, ¿por qué tomaste la decisión de la marca? ¿Y por qué por Playa? Bueno, principalmente por Playa, por la confianza con Julito. También Pedro, que es un perro de presa, ¿viste? Teníamos un poco la visión de Playa, de las máquinas que se construían antes, de que cambie a la marca que tiene ahora, de Yondir. Y bueno, vamos a ver si podemos mejorar. Nosotros teníamos una máquina de 16 a 52 y ahora pasamos una 19 a 42 y medio. Queremos achicar un poco la distancia entre hilera y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo defino que lo que te pone el pulgar para arriba o para abajo es el tiempo, en cuestiones climáticas. Y la verdad que nos viene acompañando muy bien. Desde el otro punto de vista, el otro que te lo pone para arriba o para abajo el pulgar es el gobierno. Lo tenemos siempre para abajo, así que estamos acostumbrados a remar con eso. Si me permitís, voy a preguntarle a Mateo. Mateo, ¿por qué agronomía? Me gusta y quiero seguir los pasos de mi papá. ¿Has acompañado siempre las tareas de tu viejo? Sí, la mayoría. Y bueno, quiero ver qué se siente manejar una empresa familiar y ver cómo me va. ¿En qué año estás? No, arranqué justo este año. ¿Con la pandemia? Sí, con la pandemia. Y por ahora vamos bien. Bien, ¿lo acompañas a tu viejo en el campo? Ahora no mucho por el tema de los estudios, pero antes sí, bastante. Hoy tenemos móviles, organizaciones de guardia, de repuestos, todo el apoyo logístico de lo que requiere la maquinaria agrícola. Nosotros nos hemos preparado con cursos, con capacitaciones, con repuestos, con logística, todo lo que sea el apoyo de la máquina que uno entrega al campo. O sea que le damos la tranquilidad y la seguridad que tiene un productor, un contratista, cuando uno adquiere una máquina acá en Porplá, está acompañado por el respaldo de los vendedores, de los mecánicos, del postventa, de los repuesteros, del grupo de trabajo de Porplá. Y bueno, que encabezo yo en esta firma que ha crecido gracias a ustedes y a todos los productores. Así que bueno, tengan la plena confianza que estamos preparados para entregarles un producto reparado y en condiciones ideal.